Este año, el escritor y promotor cultural Santiago Aguilar recibió el reconocimiento de la Segunda Feria Internacional del Libro de Trujillo. Codirector de la revista Espergesia, vendrá a Lima para presentar sus dos libros más recientes, Mensajero de Asombros y Balada de Montonero. También escucharemos a Jorge Díaz Herrera, quien ha publicado No es verdad, pero hay testigos. Hola amigos y amigas de TV Perú, bienvenidos a la ciudad de Trujillo, a la segunda edición de la Feria del Libro de esta ciudad. Nosotros estamos en esta época de marzo en la Feria del Libro en el norte del Perú, tratando de promover el tema cultural aquí en la ciudad de Trujillo. Esta feria está dedicada a Santiago Aguilar, poeta, liberteño, que promueve toda la narrativa, la poesía del norte. Él tiene todo un estudio sobre Vallejo y sobre todo lo que son las zonas de Huamachuco. Él está siendo homenajeado, esta feria está dedicada a él y reconozcamos en él a todos los creadores de esta zona. La Feria Internacional del Libro de Trujillo va a tener que cobrar con el tiempo muchísimo auge. Entonces yo no he dicho esto todavía, pero lo digo por primera vez, para que esto no se pierda, que cualquier alcalde que llegue a la municipalidad continúe apoyando e incentivando este evento importantísimo para el desarrollo cultural de Trujillo, lo que debe hacerse, debe promoverse en este momento, es una ordenanza municipal con carácter de ley a fin de que esto quede establecido como dentro del presupuesto, permanentemente, del presupuesto municipal. De particular Trujillo tiene, no sé, el privilegio de, o la libertad, mejor dicho, el privilegio de haber tenido las dos personalidades más grandes de la literatura nacional, ¿no? Vallejo y Ciro Alegría, ¿no? Y aparte de ellos, el más grande representante de la política nacional por la honestidad misma, que es José Faustino Sánchez Carrión, como todo el mundo sabe, ¿no? Y que no se le tributa el recuerdo y el honor que la patria le debe todavía a José Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Y se lo pone siempre detrás de Bolívar, cuando es al contrario. El ideólogo de la política de Bolívar ha sido Sánchez Carrión. Sánchez Carrión refrendaba únicamente lo que Bolívar le planteaba, que debería hacerse, ¿no? El Congreso Anfitriónico de Panamá no es idea de Bolívar, es idea de Sánchez Carrión, ¿no? La independencia de los poderes en el Perú es Sánchez Carrión. La regionalización misma es Sánchez Carrión. La reforma educativa, el voto femenino, todas estas cosas es Sánchez Carrión, ¿no? Pero todo se dice que es Bolívar detrás de... y detrás de Sánchez Carrión, ¿no? A mí me parece que es una injusticia que todavía la patria no puede no le rezarse a José Faustino Sánchez Carrión. Una buena política del Perú, de los peruanos, sería reconocernos como peruanos, cobrar nuestra identidad como peruanos y ser peruanos realmente, ¿no? Reconociendo a aquellos que han hecho la patria, ¿no? Como José Faustino Sánchez Carrión, Luna Pizarro, etcétera, etcétera, ¿no? El Perú creo que es el único país de América, o quizá no sé si de más allá, que no ha hecho obras literarias de sus grandes acontecimientos históricos, ¿no? Ni de la guerra del Pacífico, ni de la independencia, ni de las revoluciones, ¿no? No ha hecho. Únicamente lo que ha empantanado es la novela, el dato periodístico de lo que ha abundado, es la versión esta de Sendero y todas sus complicaciones, que no han hecho sino sumarse un poco a las notas periodísticas, ¿no? Yo creo que de todas las novelas sobre este tema, pues prefiero los periódicos. Ya la fábula latinoamericana se ha contado hasta de más, que sus expresiones mayores son García Márquez de Vargas Llosa, digamos, en las dos posiciones polares de cómo contar los hechos. Ya la anécdota, el cuentito latinoamericano, ahora creo que hay que contar la reflexión latinoamericana, el pensamiento latinoamericano a través de los personajes. Que ya no sea personajes, pues, que sean títeres, que se mueven de acuerdo a la voluntad del autor, sino personajes que tengan un mundo interior. Voltaire decía que la gran tragedia o la gran comedia surge del fondo de los personajes. De lo contrario, sea ridícula o grotesca, pero trágica nunca, ni humorística nunca. Entonces, yo creo que ese es mi desafío. Yo pretendo escribir la novela psicológica de América, de Perú. Tú, como siempre, traes un libro, ¿hay testigos? No es verdad, pero hay testigos. Sí, es una novela, una novela que quizá tenga un pequeño origen histórico, pero no es una novela de historia, no es una novela policial, no es una novela amorosa, es todo a la vez. Se basa sobre todas las versiones de la muerte de un personaje trujillano asesinado en esta ciudad, en las épocas de los movimientos sapristas. ¿Has publicado un libro de poesía? ¿Cuánto hace que no publicabas poesía? Bueno, mira, Ernesto, hace más de 40 años que no he publicado poesía. Pero siempre he escrito poesía secreta y personalmente, ¿no? Para mis intimidades. Pero últimamente algunos amigos han leído estos libros y me han animado a publicarlos. Es un libro dedicado a Antonio Claros, un poeta trujillano, un gran poeta trujillano que murió trágicamente en Extremadura con un infarto cardíaco, ¿no? Cayó muerto en una calle. ¿Hace poco, no? Hace poco, sí, hace dos años, y era un queridísimo amigo mío, con quien compartimos la vida europea con mucha intensidad, ¿no? Murió Nelly Munguía. Luego de la pausa volveremos con su voz. ¡Gracias!